Hola chicas, bienvenidas otro día más al canal En el vídeo de hoy os traigo un super vlog muy random Porque vais a ver clips de días distintos Pero he hecho muchas cosas super interesantes Vais a ver que mis amigos del curro me dieron una super sorpresa Y me dieron un montón de regalos para Daniela Fui a la playa con mis amigas También vais a ver tour por el Mercadona con muchísimas novedades que han salido ¡Ay que se me cae el jarrón, nena! ¡No! ¡No, no, 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 no! Bueno, después de este pequeño incidente No sé por dónde se está explicando Da igual, que vais a ver muchísimas cosas en este vídeo Pero un montón Y me faltaba por grabar pues el inicio del vídeo Así que aquí lo tenéis Os dejo con los clips que tengo grabados de toda la semana Espero que os guste muchísimo Y nada, que nos vemos al final del vídeo ¡Mira cuántos regalitos! ¡Qué chido! ¡Ara, pero cuantas cosas! ¿Todos son para mí? Sí ¿Para bebé? ¡Para ti no, para bebé! ¡Ay, el perrito! ¡Mira! ¡Has visto! ¡Es un regal! ¡Es un regal! ¡Es un regal! ¡Es un regal! ¡Sí, claro, empieza a abrir! A ver, a ver, ¿qué es eso? ¡Más un regal, cinco años! ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¿Es un regal para tener? Dile que venga, por fin Dile que traiga eso que tiene ella en la taquilla ¡Yo no sé! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo! ¡Ayudadme! ¡Que tengo las subvenciones! Bueno, pero no se ve lo que... Fíralo, no se ve lo que es ya Es como el arcoíris de este, ¿no? ¡Ah! ¿Ven? Como de aprendizaje Sí Pero no se ve lo que es el arcoíris de... ...un bubio arcoíris de Montesori ¿Has visto? ¡Sí! ¡Qué guay! para poner las huellas para poner las huellas ay que necesito ay que mono ay que mono que monada ay me encanta hombres aquí traen otro regalo mucha gente me quieren mucho gracias bueno si que guau no me han sacado jajajaja mas voy al sal pero ya que viene todo el mundo si te regalas pañales eh pero aquí hay uno pero este talla 2 claro, hay dos paquetes lo más maravilloso eso sí, ya que es que hace verano esos valladores que son para la que son valladores si, claro, te imagino ay, ponme un besito a mi de Fanta Naranja por fin un de esto de higiene pero esto es bastante bien la Thermomix la Thermomix, si tenía la del Lidl y la vendió no, no, la abuela, ya no se va a la madre en julio verás todo lo que hay que bonito has visto un chupetero super mono es de plata es de plata de esto no tengo mira que monada a lo mejor no usa no usa chupete bueno, a ver ¿le recuerdas un chulo? lo comento otra cosa ¿ya está todo abierto? no, espera hay un montón de cosas no, espera no, espera desde luego sí, sí, sí no, no es broma no Whatsapp ahí en tanto solo hablaba yo solo hablaba yo yo era la parte que me les gustaba tu mejor regalo tu mejor regalo con el nombre tampoco tiene que te crees que no lo sé yo eso es quien ha participado y aquí están las firmas ahí es la gente que ha participado porque no todo el mundo ha podido decir hola hola pues sí que quiero claro que sí no todo el mundo ha podido firmar ¿eh? porque claro qué complicado ya lo leerás ya lo leerás porque faltan cosas, Carla vale, vale o no o no o igual falta algo más lo siento que no te he podido esperar que estaba ya aquí y no podía engañarla más que lo abra sus primeros combes sus primeros combes es pero mira qué cosita no puedo no puedo me muero me muero qué guapa falta otro regalo y lo tienes que encontrar por la sala y pueda que te dejes y pueda que esté no te hagas 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 muero cojito darme vuelto me mando a ver te mando a ver no te hagas tiritdirit frío 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 herado helado, 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 templado, templado, templadito, uy, uy, que te quemas, no, no, sigue, sigue, oye, que, que esa parte era la parte fea, no se tenía que ver, es que, si, yo tengo para ti, es si eres de la empresa, es si yo me la puedo dar, no digo nada, oye, oye, que ese, technology no, sicklo, yo no he leído, Pues una para cada piso. ¿Pero esta es de las que se mueve? Es la que está así para que se sobe. ¡No jodas! ¡Qué guapa! ¡Qué sorpresa! ¿Ha visto cómo es que se mueve así sola? Que se mueve así, ¿no? La mía que se mueve es solo de normal. Podéis dejarla, podéis dejar el bebé pirano. ¿No? 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 Muchas gracias. Gracias chicos. Unas palabras. Unas palabras. No tengo palabras. No tengo palabras. No me lo esperaba para nada. Estoy de aquí a la cámara, que tú sabes. ¡Bueno! ¡Un aplauso! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estamos al día siguiente ya. Hoy es día de playa, aunque se ha levantado bastante nublado. Pero bueno, yo queda con mis amigas y juntarnos las cuatro es bastante complicado. Así que ya no lo podemos anular. Así que nos vamos a la playa, aunque esté nublado. Pues estamos allí de chachara. Como frío no hace. ¡Uy, qué rabia me da! La franja está verde, de verdad. Bueno, que como frío no hace, pues nos estamos allí, comemos allí, hablamos, charlamos, hablamos de nuestras cosas. Nos ponemos al día y pasamos el día juntas. Os voy a enseñar lo que me llevo para comer ahí a la playa. Pues me llevo esta mochila de frigo, que yo no sé a quién se la ha cirlado, yo creo que a mi madre. Porque esta no es mía, pero tiene la medida perfecta. O sea, cabe de todo, pero es pequeñita, ¿sabéis? A ver si la puedo abrir con una mano, que difícil, ¿eh? Vale. Pues llevo una botellita de agua, ¿vale? Así, en esta botella que es como terrónica, que aguante bien el fresquito, tenedor, perezas. Luego llevo la comida principal, que es una ensalada de pasta con huevo y atún, ¿vale? Y le he echado filadelfia, que se tiene que ir derritiendo. Que luego todo junto queda súper bien. Una coca colita para comer. La base de hielo, la placa de hielo, que la tengo puesta aquí abajo. Ya está. Eso es lo que me llevo. Por cierto, estos tuppers, yo cuando voy al corte inglés, compro... Tienen una sección todo de incurtidos, súper buenos. Y allí, pues siempre te dan estos tuppers. Compras olivas, compras banderillas, compras lo que sea, y te dan estos tuppers. Pues oye, son genial, porque caben... O sea, tengo varias medidas y cabe todo perfecto. Cierran súper hermético y los estoy amortizando un montón. Y nada, esto es lo que me llevo y luego nada, la bolsa, la toalla y las cremas. Ya está, no me llevo nada más. Pues ya estamos a la playita. Esto es lo que lleva mi amiga Noe en el Neceser. Voy a probar su crema del sol, esta, de Biotherm. Y sobre todo, me apetece mucho probar esta para la cara que enseñará a todo el mundo. Se ha hecho súper viral y me dice que me va a encantar. ¿No? Sí, va muy bien. Se diluye súper bien en la piel, lo que te queda blanca y huele espectacular. Sí, vamos a probarla. Huele a lujo, como tú dices. Mola, y el bote es como súper estrechito, que te lo metes en cualquier lado. Sí. ¿Esta cuánto valdrá? Ostras, es que esta me la regaló. Esta te la regalaron, ¿no? Sí. Pero yo creo que 10, 12 euros. No creo que sea muy cara. La marca de L'Oréal no es muy cara. No. Es bastante low cost. Pero sí, sobre 10, 9, 10 euros. Sí. Y vienen 50 mililitros, que es lo que trae más o menos todas las cremas. Pero cunde muchísimo. Ahora la pruebas, ya verás. Hay que echar muy poquita, ¿no? Venga, vamos a probarla y os cuento a ver. Bueno, ya han venido estas una hora después. Uy, Cristina, qué porno. Me van a censurar el video, ¿eh? De YouTube. Si es que este bikini me queda pequeño. Se lleva así en la moda. Hola, que la Lara nos ha traído un regalito de Indonesia. ¡Mestia! ¡Oh! 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 ¡Qué monada! ¡Qué monada! ¡Qué monada! ¡Qué monada, Lara! ¡Me encanta! ¿Sí? ¡Me encanta! Sí, es el segundo que voy a poner en mi mera. Claro que no tengo nada con la mera. Me mola a mí. A ver, Carla, que se vea bien. Es un detalle, ¿eh? Es que allí tampoco hay nada que mola. Hemos venido a Burger King. Que ya nos hemos ido de la playa. Porque llevábamos un montón de rato. Y... Y estaba en un lado. Básicamente. Entonces nos hemos venido a Burger King a merendar. A tomarnos un batidito. Está ahí mi amiga Noe y Lara pidiendo. Estamos aquí Cris y yo sentadas. Y poco más. Y por hoy. Cuanto menos hago, menos quiero. Estoy súper cansada hoy. Y eso que no he hecho nada. Me necesitaba ahí de chill. Voy con las pintas. Porque me he metido. Estaba bastante fresquita. Pero luego me quedo súper relajada. Los días que me he metido. Porque fui el otro día también. Me metí en el mar. Luego por la noche dormí súper, súper bien. Porque las piernas al estar con el agua fría. Es como que se me quedan súper relajadas la circulación. Así que... Espero poder ir casi antes de Paris. Para tener el tema de la circulación bien. Porque me duelen bastante. Mi sombra. Mi todo. Esta es la que no tiene nada. ¡Hala! Ahora lo hace más pequeño el bote. ¿Te acuerdas que ese bote era el doble? No, no, no. O sea, ¿no hay oreo? Sí. ¿Cómo no hay oreo? ¿Cómo no hay oreo? Sí. ¿Por qué ha dicho eso? No lleva nada. No lleva nata. Es que la sensación... Mira, sí. Me he pedido 1,50. Tú no has dicho nada. Antes era más blanco. No, yo he pedido con nata, eh. Todo el mundo. Con nata. Claro. Es raro. No, pero a la noche no la han echado. Parece cemento. Antes era más blanco. Sí. Antes era mucho más grande. Sí. No lo queda de plástico. Parecía más grande. Ya. Sí, yo creo que esto es un tiempo. Cris, tienes la cara tisznada. Es que tiene todo esto del... De esto que se le hace. Quítamelo. Quítamelo. Enfócale aquí. 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 Pide una... Con la cañita. Con la cañita. Es que no puedo. Oh. Con la madera. Oh, qué bueno que está. Está brutal eso. Falta los de... El resto sí que llevan nata, ¿no? Sí. Oh, qué bueno, tía. Está fabricando. Ya, ya, ya. Mira la niña. Qué cara echa polvo. Mira la niña, que te voy a enseñar una cosa cotilla. Ah, vale, espera, que lo paro. Al día siguiente fui a Mercadona para enseñaros pues las novedades y para comprar un par de cosas que tenía que comprar, porque han sacado muchísimas cosas. Este Neceser lleva como una funda para el móvil, que se supone que lo puedes meter en el agua. Yo no me fiaría mucho, pero bueno. Lleva también un peine con espejito y un coletero, más el Neceser. Y cuesta seis con cincuenta. No, no. Sí, seis con cincuenta. Más quisiéramos. Nueve con cincuenta. Luego me iba a llevar, porque habían sacado de la colección Monoi, el spray este para el pelo, que es como para hacer ondas surferas. Y cuando vi el precio, o sea, me indigné tanto que dije, ni de coña me lo llevo. Por cierto, os estoy grabando la voz en off porque tenían la música en Mercadona a todo volumen y me iba a saltar el copyright de aquí de YouTube, ¿vale? Así que os hago la voz en off. En fin, que ahí se quedó el spray de ondas surferas. No lo pienso probar porque me parece carísimo. Luego vi que han sacado el lote de elixir Spring Bloom, porque claro, ¿para qué van a sacar el de...? Es que no puedo, no puedo, no puedo. Me da mucha rabia porque el de otoño no lo sacan y sacan este, pues que no estaba mal, pero pues oye, no me mataba. Luego han sacado también este lote de colonia celeste que no tenían probador, no sé deciros cómo huele. La otra naranja de elixir olía bastante bien, ¿eh? Era el clon de una de Yves Saint Laurent, si no recuerdo mal. Y bueno, aquí os enseño los capítulos que los han sacado también en formato suelto porque antes estaban siempre con lote y ahora pues están sueltos. También han sacado este kit para las uñas, que viene una lima, un corta uñas y dos palitos de naranjo, así como con la punta exfoliante, que no sé muy bien para qué sirve eso, exfoliar el qué. Y va conjunto del lote de brochas que ya os enseñé. Cuesta 3,50. Chicas, estoy en el parking de Mercadona y no sé si habréis escuchado el audio porque estaba la música de fondo, a lo mejor os pongo la voz en off, pero iba a comprar el texturizante que han sacado del pelo de mono y para probarlo, pero 5 euros me ha parecido tan caro. Me he indignado tanto que se ha quedado ahí. No, no lo voy a probar, es que se pasan ya, se pasan. Yo no voy a contribuir a esto. 5 euros, un spray para el pelo. Me parece carísimo, yo no sé si estaba el cartel equivocado o qué, pero lo he visto muy excesivo, así que se ha quedado ahí. Y nada, he comprado al final plátanos y he comprado también los dos labiales que me faltaban de los Fluido Mate para grabar el vídeo que os quiero hacer de todos los Fluido Mate de Mercadona. Me faltaban dos, así que los he comprado para haceros el vídeo. Y ahora cuando llegue a casa lo voy a grabar, porque es uno de los vídeos que os subiré dentro de poquito, cuando dé a luz. Quiero tener varios vídeos preparados para que no os quedéis sin vídeo, así pues las primer mes que esté con la bebé, pues no tenerme que preocupar de subiros vídeos, pero que vosotras no os quedéis sin contenido, ¿vale? Porque yo llevo ya 5 años en YouTube, jamás he faltado un jueves subiendo vídeo y ahora pues me sabe mal, que a ver, que sé que vosotras nunca me diríais nada, ni me lo... Vamos, es que ni se me pasa por la cabeza, pero eso es algo ya que es algo de mí, sabéis que soy así yo. Voy a abrir la ventana, me estoy ahogando aquí. Pues eso, que yo soy así, me lo tomo súper serio, entonces lo quiero dejar preparadito y es un vídeo pues eso, que lo voy a dejar ya grabado, editado, subido y para publicar pues cuando no tenga un vídeo de actualidad, en el sentido de pues novedades, no lo puedo subir dentro de un mes, pero colecciones así enteras y cositas así, sí que las puedo subir de aquí un mes y nada. Me voy a ir de aquí, del parking, porque yo no sé qué temperatura era aquí, pero me marca el reloj 28, pero parece que haga 38. Estoy ahogada, me piro, ya nos vemos en casa. Bueno, acabo de grabar el vídeo de los labiales de Mercadona, que os acabo de decir ahí en el parking, y mientras me desmaquillo os voy a contar lo que me ha pasado en la caja, a ver si alguna os ha pasado lo mismo que a mí. Ahora la cámara se pone oscura, de verdad, unos días muy iluminada, otros días muy oscura, no entiendo nada. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues resulta que estoy en la caja haciendo cola de una cola del copón, porque ayer fue festivo en Barcelona. Entonces, pues claro, al día siguiente, madre, al día siguiente de cuando es festivo, pues imaginaros cómo están los super, ¿no? Pues una cola gigante. Total, que estoy haciendo la cola, yo solo llevaba los plátanos y los dos labiales, y la gente con carros llenos, pues yo me pongo mi cola, yo jamás pido que me dejen pasar, ni nada. Así como en Carrefour hay cajas preferentes para embarazadas, para carritos, para gente mayor, tal, en Mercadona no. Y oye, yo lo respeto, tal, yo me pongo la cola. Total, que viene una mujer mayor, y se me intenta colar, y le digo, señora, oiga, hola, estoy aquí, y, ay, 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 no me había dado cuenta. Dice, bueno, pero me dejas pasar, ¿no?, que llevo pocas cosas. Digo, eh, lleva más cosas que yo, y yo llevo dos cosas. Digo, y también estoy aquí esperando de pie con ocho meses de embarazo. Eh, señora, se espera, pues se ha enfadado, se ha enfadado. Total, que le ha visto el cajero, y el cajero del Mercadona, majísimo, me llama. Dice, ven, ven por aquí, que estás embarazada. Pasa, y me ha colado delante de todo el mundo el, el de la caja, el cajero. Y la mujer, pues más enfadada aún. Pero de verdad, o sea, yo no entiendo, no lo entiendo. A mí si me lo dicen bien, si a mí no se me intenta colar, así disimuladamente, y a mí me dice, oye, que no puedo estar mucho rato de pie, eh, me dejas pasar, tal. Yo le dejo pasar, no tengo ningún problema en dejar pasar. Pero, hosti, que te intentes colar, y que encima, digas que es que, llevas tres cosas, y yo también llevo tres cosas. Que no, 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 eso no. O sea, no me ha molado un pelo. Y entonces, claro, cuando el chico me ha dejado pasar, se ha quedado ahí murmurando. Y la gente, muy bien, claro, sí, sí, pasa, tal, no sé qué. En fin, que ya me diréis si soy la única que le pasa de estas cosas en los supers, porque no es la primera vez que se me intentan colar así por toda la cara. La verdad. Pero bueno, y además, es que no quiero sonar mal, ni que, ni generalizar. Pero es que siempre, cuando me ha pasado esto, me ha pasado con gente mayor. O sea, con gente mayor que tendrán mucha presa en su vida, ¿no? Para irse, yo que sé, a casa, a ver la novela. No lo sé. Pues yo entiendo que, oye, no puedes estar de pie, lo que sea, pues lo pides. Pero, meterte ahí, por la cara, meter el carro, mmm, e intentar colarte e ignorarte completamente. Le haces eso tú y te lian una increíble. En fin, te lo tenía que decir, porque si no lo decía, reventaba. Y mira, mientras lo decía, ya me he desmaquillado. Que tengo todos los discos reutilizables para lavar y me estoy desmaquillando con discos normales. Y ahora me voy a meter en la ducha. Por cierto, me ha salido aquí, del embarazo, una mancha más grande que la del bigote. En la frente. Pero bueno, espero que cuando dé a luz, se me pase. O sea, se me pase, se me quite la mancha, ¿no? O se va a seguir ahí perpetua. Ya me diréis en los comentarios. Si a vosotras, cuando habéis dado a luz, si os han ido las manchas, os os han quedado ya. Lo tengo por aquí y por aquí. Y encima, en esta parte, casi nunca me da el sol. Pero me dijo una chica por Instagram que da igual que te dé el sol directamente. O sea, yo me pongo siempre gorros cuando voy a la playa y eso. Claro, por la calle no digo gorros y me da también por ahí el sol, pero me pongo protección solar. Pero me pongo gorros y aquí directamente no me da el sol. Pero me dijo una chica, ya os digo por Instagram, que la piel, la melanina de la piel, aunque te dé el sol, yo que sé, en el pecho. Tiene memoria y es como que activa las manchas de otros sitios, aunque no te dé directamente el sol. En la mancha que tenga, ¿sabéis? No sé, algo súper extraño que no había ido nunca. Pero me lo dijiste y varias. Y flipé, porque lo compartí por Instagram. Entonces, compartí el mensaje que me mandó una chica. Y a raíz de ese mensaje me llegaron más diciéndome que a vosotros también os habría dicho lo mismo el dermatólogo. Por nada, por mucho que me lo proteja y por mucho que me lo tape con gorros, pues me va a seguir saliendo. Espero que, pues eso, que cuando dé a luz se me vaya. Acabo de salir de la ducha y he visto que me ha llegado un mensaje de una de vosotras por Instagram, ¿vale? Y como os he enseñado de las novedades de Mercadona, han salido más, ¿vale? Lo que pasa es que esto, pues, saldrá durante esta semana, me imagino, la siguiente. Pero ha salido en la colección, ¿cómo se llama? Se veía al revés. Summer Paradise y hay un montón de cosas. Y ya os digo, me pone la chica. Novedades de hoy en Mercadona. Los labiales son efecto mousse y con sabor a kojak. Y os voy a ir poniendo fotos y lo comento, ¿vale? Me ha mandado esta, que viene una paleta súper colorida. Mercadona nunca ha tenido una paleta así, tan colorida y tan veraniega, la verdad. Es muy chula. Me imagino que costará unos 8 o 9 euros, como la última que sacaron. Luego una paleta de 5 iluminadores, súper bonito. Uno más frío, uno más dorado, otro más dorado aún, otro rosa, otro plateado. Que esta me recuerda mucho a la Cosmic que sacaron. Que iba a hacer así para enseñarosla, pero la regalé ya hace tiempo. Porque como he hecho tanta limpieza de maquillaje, pero es, por no decir... Iba a decir muy parecida, pero yo creo que es la misma. O sea, tiene al menos todos los colores que son los mismos que trajeron. Luego una paleta de glitters, que esta me recuerda muchísimo, muchísimo a una de Urban Decay. La otra de NYX, que es que es muy, muy, muy parecida a la de NYX. Voy a buscarla aquí, la de NYX, en mi cajón de las paletas. Y os lo voy a enseñar. Ya veréis. ¡Ándalo, mira! Que no la regalé la paleta de iluminadores. Vamos a compararla. Es la Galactic. La tengo aquí. Pensaba que la había regalado, pero... No, regalé otra que sacaron de iluminadores. Pues no son iguales, ¿eh? No son iguales, porque esta... La Galactic no lleva tono plateado. Lleva tono... Blanquito, rosita, dorado... Uno más bronce, pero no lleva el plata de la esquina. Y el blanco es un poquito más oscuro, el de la nueva. Pero bueno, una paleta muy parecida a esta que sacaron. Pues no recuerdo cuándo la sacaron, pero hace muchísimo ya. Le voy a buscar la de Glitters. Y os enseño. Mirad. Esta es la de Glitters, que digo de NYX, que se parece un montón. A ver la foto. ¿Qué va a mandar la chica? Bueno, la de... Sí, lleva las mismas. Menos el verde este potente. El resto son muy parecidas. Muy parecidas. Incluso el rojito. Lleva el rojito. Lleva el plateado. Lleva los dorados de la esquina. Este plateado es igual también. Menos el amarillo, ya os digo. Y el verde... El resto son muy, muy, muy parecidos. Quizá la de NYX es un poquito más potente. Pero esta de NYX va guay. La verdad, yo... Tampoco es que la he utilizado muchísimo, porque no me suelo pintar mucho los ojos. Y esta la tengo de hace años. Ay, ya luego lo guardo las cosas. Porque si no voy a estar hablando y me vais a ver todo el rato así. Pues, se han inspirado un montón. Yo creo que la de NYX se inspiraron en la de Urban Decay. Y ahora en la de Mercadona se ha inspirado en la de Urban Decay y en la de NYX. Muy chula. Muy chula. A ver cómo funciona y todo eso. Luego van cuatro labiales en formato mousse, que yo no sé, porque la chica no me ha dicho qué acabado tienen. Ni nada en los labios. Yo me imagino que será rollo con los... Que no se quedaran fijos, ¿vale? Me ha mandado dos fotos. Que en esta no se ve bien los tonos, pero os pongo esta, que aquí sí que se ven bien. El tono 01 es un tono como marrón, rosa, como teja, ¿vale? Según la foto. El 02 me imagino que será el de arriba, que es como un fucsia, como granatito. El 03 será el rojo, digo yo, porque no se ve el número. Y el 04, que sí que se ve el número, es un tono como lila malva, ¿vale? Pero bueno, hasta que no estén en la tienda no lo sabremos. Y luego, esto es una paleta que... Porque yo sabía que esta colección iba a salir, pero esta paleta no. Y es una paleta de tonos marrones, amarillos, verdes... Espectacular, muy bonita. Yo creo que están sacando paletas de dos en dos, ¿vale? Porque como sacaron la Marine y la Cherry. Luego también sacaron la que era de Nudes y otra. Pues ahora han sacado la que es de colores vivos y la que es de colores marrones. Aunque no pega nada con toda la colección. Yo no sé si es que irá aparte o qué. Pero no pega nada. Así que, pues nada, aquí os lo enseño. Que mil gracias a esta chica. No voy a decir el nombre porque no sé si me la ha mandado... Si puede mandármelo o no puede. Entonces yo no digo el nombre por si acaso que no le vaya a caer bronca. Y luego también he visto que esto, en principio, ha tenido que llegar ya a Mercadona. Lo que pasa es que, pues lo pondrán durante esta semana también. Pero esto va a llegar antes que la colección esta de maquillaje. El exfoliante de baño, como el de la gama Chai, pero de fresa. Que cuando lo traigan, pues lo compraré, lo probaré. Y os digo a ver si huele a fresa muy artificial, si huele a fresa más natural o qué. Como tiene el gránulo. Porque el de Chai me gustó mucho, pero no tenía un gránulo exfoliante super heavy, ¿sabéis? A ver qué tal. Y luego, por último, también que van a traer un nuevo monogotas. Que ya sabéis que hace poco trajeron el de lavanda. Y ahora van a traer uno que se llama Candy, que es dulce. Oler a chuches, de los que odio yo. Porque no me gusta nada este o estos olores dulces. Pero también lo oleré y lo describiré como lo describo yo los olores. Y os contaré a ver qué tal. Pues oye, cuánta novedad. Increíble. Mercadona no da abasto a sacar cosas. Y nosotras a estar pendientes a ver de lo que sale. Pues nada, ya nos vemos mañana. Aquí en el siguiente vlog, yo no sé lo que estará durando este vlog. Pero ya nos vemos mañana con más cositas. Hello. Estamos al día siguiente ya. Y ya voy a despedir el vídeo aquí. Porque había grabado un clip con productos terminados. Pero os los meteré en el próximo vlog. Porque si no, este va a durar una hora y no puede ser. Pero aprovecho para enseñaros mi última adquisición de Leftys. Que es este mono. Que parece así como vaquero, clarito. Pero en realidad no es de tela vaquera. Es una tela muy, muy finita. Y... Vas muy fresquita. De verdad. Me lo iba a poner con las Converse. Pero ya os he comentado por Instagram. Que no me valen las Converse. Estoy muy rayada con el tema del calzado. Porque no me entra el calzado. Y a raíz de comentarlo en Instagram. Me han llegado un montón de mensajes diciéndome. De chicas que habían cambiado el número de pie. Y que antes usaban un 340. Ahora usan un 41. Del 37 al 38. Y que ya se les ha quedado perpetuo el pie así. Yo como tengo que cambiar todo el calzado que tengo. Me muero. O sea... Tengo bambas que les tengo mucho cariño. Mucho cariño. Entonces... Jolín. Me ha dejado rayada ese tema. Espero que... No sé. Que no me pase a mí. Pero bueno. Me lo he puesto con estas. New Balance. Que me van un poco apretaditas. Pero aún me entran. Y nada. Muy fresquito. De verdad. Queda muy bien. Yo me he cogido la talla L. Para que me quedase así anchote. Y no me apretase la barriga. Aunque luego no lo voy a poder aprovechar. Y os voy a enseñar la... Que lo tengo ahí. Lo diré. La etiqueta. Para que veáis la referencia. Por si os interesa. Pues esta es la referencia. Aquí la podéis leer. Vale. Cuesta 17,99. Y es de Leftys. Vale. Por si queréis hacer captura. Yo me quería haber cogido una M. Pero no había tallas. Y dije pues mira la L. Me va a venir bien seguro. Y es lo que... Lo quiero para ahora. Vale. Luego ya pues... Os lo venderé por Vinted. O ya veré. Cuando vea que no me lo puedo poner. Vengo aquí a hablaros. Así me veis la cara. Que cuando vea que no me lo puedo poner. Os lo vendo por Vinted. O se lo doy a alguien. Y ya está. Pero es que... Necesito ya ir. Anchita y fresquita. Porque... Ya lo estoy pasando mal. En fin. Chicas. Que me despido aquí. Del blog. Porque... Pues... Está quedando muy muy largo. Espero que os haya gustado. Si es así. Dejadme un dedito arriba. Suscribiros si no estáis suscritas. Seguidme en Instagram. Para no perderos nada. Porque os voy enseñando... Pues mi día a día. Y... Ya está. Que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.